En este vídeo vamos a ver una guía sobre el cambio de aceite de la caja de velocidades automática EDC. Es la versión de 7 velocidades llamada DW5. Su capacidad total es de 4 litros pero al vaciarla quitando su tapón sólo saldrá 3,3 litros. Para saber cuándo hay que cambiar el aceite podemos visitar la página MyRenault. Registramos nuestro vehículo y allí podemos ver el mantenimiento. Según el tiempo y los kilómetros nos saldrá qué nos toca realizar en cada mantenimiento. Los datos se recogen del manual de reparación. Aquí podemos ver que para la Zenith con motor 1300 el cambio es cada 4 años o 90.000 kilómetros. En cambio para la Arcana con el mismo motor es cada 120.000 kilómetros o 6 años. Sin embargo para el Megane 4510 no está previsto el cambio de aceite en su mantenimiento. Con esto podemos ver que para la misma caja su mantenimiento cambia según el motor y vehículo en que se monta. Para vaciar el aceite tenemos que desmontar la tapa inferior del motor. Aquí podemos ver el tapón metálico de vaciado de la caja de velocidades. Un poco más atrás y más arriba podemos ver el tapón de llenado de la caja de velocidades. Es de plástico tipo palometa para poderse aflojar y apretar con la mano. El tapón de vaciado es de llave Allen 8. Lleva arandela de ajuste y no es necesario cambiarla. Según el manual el vaciado de aceite debemos realizarlo a una temperatura templada para favorecer su máxima salida. Para el llenado podemos usar una jeringa grande y metálica. Rellenamos de aceite hasta que desborde por el tapón. Será indicativo de que ha llegado a su nivel. Colocamos el tapón de palometa, apretamos a mano y listo. Volvemos a colocar la tapa inferior del motor y hemos terminado. No hay que realizar ninguna otra operación.